La Policía Nacional pone en su informe policial que el señor Jaime Bancavíez había dicho que pertenecía a un grupo de delincuencia organizada. Esto es terrible. No presenta una prueba de que el señor Cavíez haya dicho eso. Y lo que es peor, ¿qué pasaba si este ingresaba a un centro carcelario controlado quizás por otro grupo de delincuencia organizada distinto al que la policía había dicho que este pertenecía? Entraba a la cárcel y lo mataban. No. Entonces al señor Cavíez se le ha dicho que estaba borracho sin haberse lo probado. Se le ha dicho que se quiso robar un chuzo sin haberse lo probado. Se le dice que quiso agredir, oh sorpresa, justamente a damas sin probárselo. Se le dice que quiso agredir a policía sin probárselo. Entonces todo este linchamiento que ya lo asumimos como verdad en las redes, ¿quién te lo repone? Unas disculpas públicas no lo reponen. Unas disculpas públicas por parte de la policía a través de todo su medio tampoco lo reponen. El daño ya está causado. El daño psicológico ya fue causado. El daño reputacional ya fue causado. Entonces, ¿cómo se puede resarcir el daño causado? Es lo que tendrá que estudiar Inivan y ahí analizar si quiere el día de mañana tomar acciones que busquen resarcir en algo el daño que ya se le causó. Y este daño, por más que mañana la justicia declare tu inocencia, declare que hubo persecución, declare que hubo una politización de la justicia, o una judicialización de la política, el daño causado es irreversible. Entonces, ahí los ciudadanos tienen que estudiar qué acciones deben emprender para buscar resarcir este daño y Inivan Cavier después tendrá que en su momento hacerlo porque tiene tres años todavía para ello. Muy bien. Muchísimas gracias, abogado Bucará, muy gentil por habernos atendido.